Los del Podio 2 No tendría que estar haciendo la entrevista, porque la personalidad aquí eres tú. No, Laureano. De ninguna manera. Todo lo contrario. Mira, vamos a recorrer tu vida, ¿vale? De acuerdo. Tú naciste en 1963 en un pueblito que se llama La Medida, al sur de Tenerife. Es correcto. Ahí estaban Olegario, que hoy se llamaba tu padre, Olegario Márquez, y tu madre. Sabina. Sabina Flora Ildefonsa. Le pusieron un montón de nombres. ¿Cuál era el apellido de tu madre? Pérez Torres. Pérez Torres. Bueno, más canarios los apellidos imposibles, ¿no? Sí, así es. Estaba mi madre, pero curiosamente no estaba mi padre, porque mi padre ya había venido a Venezuela. Ah, se había venido a hacer la América. Se había venido. Se había venido en el año, bueno, mi papá se había venido en el año 54, volvió en el 62, mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá volvió a Venezuela y apareció en el 70, otra vez de vuelta. A buscarlos. A buscarnos. Y tú te viniste con ellos dos y tienes un hermano mayor. Un hermano mayor, mi hermano Valerio, y mi mamá se vino embarazada, bueno, ya en el noveno mes. Claro. Sí. ¿De tu hermana? De mi hermana menor, Yamilet. Yamilet. Sí. Ahora, entonces, Yamilet ya nace en Maracay. En Maracay. Porque ustedes se vinieron directo a Maracay. A Maracay. Mi familia tenía allí su oficio, sí. O sea, tu papá ya se había establecido en Maracay. Sí. Desde hace ya varios años. Sí. ¿Por qué Maracay? Pues, Maracay porque había una sucursal de un mayor de víveres que estaba en Caracas, que era Frigorífico San Juan. Ok. Y mi papá comenzó a trabajar con esa gente. Esos eran negocios que habitualmente estaban en manos de Canarios. Y entonces mi papá fue, empezó a trabajar con ese negocio y al final él con su hermano lo compraron. Y empezaron a trabajarlo y bueno, ese fue el negocio de toda la vida de ellos, mayor de víveres. Qué bien. O sea, y tú llegaste el año 1970 y entraste en la escuela primaria de inmediato. De inmediato. ¿En cuál? En el colegio Miguel de Cervantes. Ah, pero qué apropiado. Absolutamente. En la cooperativa en Maracay. En la cooperativa. Sí, que un colegio que todavía hoy existe, en aquel momento era solo colegio de primaria, pero hoy ya es colegio de primaria y liceo también. Ah, mira tú. Con la señora Inés, doña Inés de Pérez, era la directora del colegio. Qué bien. ¿Era un colegio religioso? No, no. O sea, nosotros veíamos religión, pero no era un colegio religioso. ¿No habían curas y monjas? No, 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 no. Después sí estudié con los hermanos maristas en el San José de Bachillerato. ¿En los teques? No, en Maracay. En Maracay también. El bachillerato lo hiciste con los maristas. Con los maristas. Esos son los mismos del Champañá. Esos son los mismos del Champañá. Champañá, aquí en Caracas, y allá se llamaba el San José. San José de Maracay, y está también el colegio Champañá de Maracay. No, el Maracay se llama, creo que la Chinita. Creo que sí. Sí, que también son maristas. Mira, no sé si sabes que compartes con un célebre venezolano el hecho de haber estudiado la primaria y el bachillerato en Maracay. ¿Con quién será? Arturo Huzlar Pietri. Ah, cómo no, cómo no. Paisano tuyo. Sí, señor, sí, señor. Además, sé que Arturo, su familia, sí, efectivamente, creció en Maracay. Y creo que en algún momento él contaba una anécdota de que se había encontrado con Juan Vicente Gómez y le había dado un fuerte o una morocota. No sé qué le había dado en Maracay. Sí, yo creo que era un fuerte. Sí, sí, sí. En esa época probablemente era mucha plata. Mucho, claro. Sí. Don Arturo, buena honra. Carlos Eduardo Frías estudió con él en esa misma. Se llamaba el Colegio de Varones Felipe Guevara Rojas. Que existe. Bueno, existe todavía el Colegio Felipe Guevara Rojas que queda en los linderos de la Avenida Bolívar en Maracay. Correcto. Sí. De modo que Maracay fue tu ambiente. Sin duda. Hasta que llegaste a los 17 años. Sí. Te gradúas de bachiller. Sí. Y dices, voy a ser político. Sí. Y te vienes a estudiar ciencias políticas. Así es. En la Universidad Central. En mi alma mater. Efectivamente. Yo había, los dos últimos años de bachillerato, yo lo había hecho en un liceo público en Maracay. Porque el Colegio San José no tenía humanidades. Ah, claro. Solo bachillerato en ciencia. Y la verdad es que yo era muy malo en toda el área científica. Somos dos. Sí, entonces no pude y me fui del colegio. Y me fui a un liceo público que tenía un método experimental de semestre de crédito. Y allí me hice además dirigente estudiantil. Ah, mira tú. Entonces, eso despertó en mí una curiosidad política que, bueno, que me llevó a estudiar ciencias políticas después. Fíjate. Y cuando te vienes a Caracas, ¿dónde vives? Porque tus padres permanecieron en Maracay. Sí. ¿Tú te vienes a vivir en una residencia? Yo vivía en Quintacrespo, en casa de una paisana de mi papá, del pueblo vecino de un pueblo de Tenerife, la señora Elpidia. Elpidia fue como una segunda madre para mí. Y en esa casa estuve todos mis estudios universitarios viviendo. Los cinco años de ciencias. Los cinco años de la carrera. Y la señora Elpidia te hacía desayuno, lavaba la ropa. Bueno, la ropa, yo los fines de semana siempre iba a Maracay y la lavábamos en Maracay, mi mamá. La lavábamos. Pero ella sí hacía nuestra comida y además trabajaba muchísimo porque no solamente hacía comida, tenía varios inquilinos y era un apartamento muy pequeño. O sea, a pesar de ser un penthouse, era pequeño porque tenía un solo baño, pero nos amañábamos allí, teníamos turnos de baño y todo funcionaba de lo mejor. Y ella era muy cuidadosa de que comiéramos bien, de que tuviéramos todo el cariño y el cuidado. Fue como una madre, sin duda. Qué bien. Bueno, tenemos muchos amigos comunes que estudiaron contigo en ciencias políticas o que fueron tus profesores. Sí. ¿Qué profesores recuerdas, Laureano, por la calidad de la enseñanza? ¿A quiénes tú sientes que le debes? Bueno, mira, si tengo que hacer una lista, yo comenzaría por el profesor Pedro José Martínez, que fue mi profesor de filosofía política. Él era un verdadero maestro. De esa gente que no solamente te da lecciones de clases y de universidad y de la asignatura que le toca, sino una lección de vida, una reflexión profunda sobre nuestro sentido como politólogo, pero también como seres humanos. Y le quisimos mucho. Y fue fundamental para nosotros. Mira, se lo vi nombrar por primera vez a Magali Pérez. Claro, claro. Fue profesor de nosotros dos. Ustedes dos estudiaron juntos. Y estuvimos casados. Estuvieron a Laura. Sí, señor. Laura debe tener 30 años. Laura tiene 24. Ah, no, está lejos todavía. Laura, disculpa. Sí, sí, sí. Pero, y muy bien, estudiando también. Sí, efectivamente, fue profesor nuestro. Y fue un magnífico profesor. Pero después hay otros que podemos recordar. El profesor Ángel Álvarez. Claro. Que nos dio matemática aplicada a la ciencia política. Pero también fue un profesor que nos animó muchísimo en la carrera. Juan Carlos Rey me dio clase. Ah, un maestro, ¿no? Sí, un maestro. ¿Luis Castro te dio clase? Luis Castro no me dio clase, desafortunadamente. Pero, bueno, tuvimos allí una serie. El profesor Naheim también me dio clase. Humberto, claro. Sí, que también fallecido. Sí. Bueno, profesor de historia, Jaime Jaime Sberti también fue un magnífico. Tengo muy buenos recuerdos. Esos cinco años de la Central siempre los has recordado en las entrevistas que he leído o escuchado o visto antes de hacer esta conversación contigo. Los recuerdas como un paraíso. Sí. La Central fue para ti un gran momento en tu vida. Yo crecí hasta los 18 años. Bueno, en nuestro hogar los inmigrantes suelen ser como muy cerrados al mundo, ¿no? Entonces, yo tenía poca libertad. Claro. Pero cuando llegué a la universidad, no solamente fui libre de un poco del yugo del hogar, de lo estricto del hogar, sino que además en la universidad tuve como el conocimiento de la realidad nacional. Entre otras cosas, porque como dice el Gaudiamus, los caros et comilitones esparzos congregávit, es decir, los compañeros dispersos del país se congregaban en la UCB. Entonces, yo empecé a saber lo que era un llanero, lo que era un margariteño, lo que era un zuliano en la universidad. Y un andino. Y un andino. Entonces, claro, tuve esa visión del país, pero además tuve una visión de la realidad sociocultural. O sea, para mí la formación en la Universidad Central fue algo que marcó profundamente mi existencia, sí. Y empiezas a trabajar en humor estudiando o eso se te fue despertando después. Porque hay un momento que no logro precisar, que es cuando tú entras en Radio Rochela. Creo que entras cuando estás estudiando todavía. Sí. Yo ya me había graduado en ciencias políticas y bueno, el panorama, primero yo debo reconocer, ahorita tengo un monólogo cuyo tema es el miedo y una de las confesiones que hago allí es que el mayor de mis miedos que yo he sentido así en la vida a punto de paralizarme es el miedo a hablar en público. No, pues. Es curioso que viva de eso. Entonces, claro, cuando yo me gradué, yo tenía fama entre mis compañeros de ser divertido y de imitar a los profesores y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, llegó un momento en que me gradué y no había buenas oportunidades de trabajo. El profesor Andrés Estambulic, otro de mis grandes profesores y querido también, fallecido, consiguió que yo pudiera estudiar en Ibeplan con una beca y el Instituto Venezolano de Planificación. Allí estudié y salí muy bien al punto que me ofrecieron trabajo en Ibeplan. Pero justo en ese momento, alguien que me había, que conocía mi fama de la universidad, estaba trabajando en Radio Caracas y empezó a decirme, no, tienes que venir, tú eres muy bueno, esto es tu oficio, esto es lo tuyo y tal. Entonces, empecé a hacer algunas cositas en Radio Caracas hasta que me atrapó el humor. Vale. Eso ha debido ser en el año 87, probablemente. Absolutamente correcto. Sí. En el año 87. Sí. Bien, estamos conversando con Laureano Márquez y, por supuesto, en la próxima parte del programa, vamos a seguir la vida de Laureano, cómo se forma un humorista, un escritor, un articulista, un conferencista también. Y nos ha revelado, Laureano, que un hombre que vive de hablar comenzó teniendo mucho miedo escénico. Sí, y lo tengo todavía. Sí. Estamos conversando con Laureano Márquez. Laureano, entras en Radio Rochella primero como libretista y después te dan la oportunidad de actuar. Sí. Y ahí conoces a un amigo que entiendo yo que ha sido fundamental en tu vida, que es Emilio Lobera. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, cuando yo comencé en la Rochella, recuerdo que el productor, que era Jorge Citino, me dijo, vos escribís. Y yo, que nunca había escrito un guión en mi vida, le dije que sí, porque, bueno, la desesperación es la madre de todos los ingenios. Y entonces escribí un guión que ellos al final reconstruyeron, adaptaron y salió al aire, ¿no? Entonces, cuando ese guión salió al aire, yo me sentí muy emocionado. Una cosa mía en el programa emblemático del humor de Venezuela, que era la Radio Rochella. ¿Recuerdas el guión? Sí, era una parodia de los, había en Rusia unos juegos que eran los juegos de la fraternidad. Ok. Y había un problema grave en la maternidad Concepción Palacios. Entonces, yo escribí una parodia que se llamaba Los Juegos de la Maternidad. Ok. Y entonces, esa fue la primera cosa que escribí. Y después, el productor, cuando me evaluó mi vis cómica, para decirlo así, él me dijo, bueno, todas las personas a las que tú imitas las tenemos aquí, Callito S. Carlos Andrés, Pepito S. Caldera, etcétera. Pero me dice, vienen las elecciones en las que se lanza el tigre, y no tenemos quien haga al tigre, Eduardo Fernández. Entonces, yo comencé, mi primera actuación fue en el 28 aniversario de Radio Rochella, en un debate entre Rafael Caldera, hecho por Pepito, caracterizado por Pepito, Eduardo Fernández, caracterizado por mí, y Américo Navarro, caracterizando a Marcel Granier como moderador. Qué tal, qué simpático. Ahora, después, yo recuerdo imitaciones tuyas de Caldera, extraordinarias. No estoy disminuyendo a YP, para nada, que lo hacía muy bien. Muy bien. De hecho, yo me copié un poco de la imitación. Casi siempre los imitadores imitan a partir de otros imitadores. Lo que pasa es que Pepito era el Caldera del primer gobierno. Exacto. Y yo era el Caldera del segundo gobierno. Era una voz distinta. Una voz de un hombre mayor. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue muy... Mira, y en esos años, Laureano, recuerda que la primera visita de Juan Pablo II fue en 1985. Sí, señor. Y tú haces una imitación de Juan Pablo extraordinaria. Fue en esos años también ahí en Radio Rochella, el 87, 88. Sí, fue cuando... La primera visita, me parece que fue en el gobierno de Lucín. Sí, claro. Y la segunda en el gobierno de Caldera, Caldera II. Sí, ahí fue cuando nosotros lo hicimos, la imitación en La Rochella, en un sketch. Porque recuerdas que eso fue la demolición también del retén de Katia. El Papa se detuvo en el retén de Katia. Se corrió la voz de que los presos habían sido, por razones de seguridad, sacados de su celda y puestos en otro lugar. Y entonces nosotros hicimos un sketch alusivo a eso, que salió en la Radio Rochella y que tuvo un rating impresionante. Lo recuerdo. Sí, sí, sí. Y después te quedaste haciendo la imitación del Papa, ¿no? Después la hacía en las presentaciones e hicimos también un unitario, porque a la gente de Radio Caracas le gustó tanto el fenómeno que había producido, que se hizo un unitario, ya no en clave de humor, sino en clave seria, sobre el atentado al Papa de Mehmet Aliakka. Ah, claro, por supuesto. Sí, entonces hicimos un unitario con, bueno, muy, muy, muy bien hecho. Y muy pronto vas a entrar en la radio, primero en Kiss FM, con un programa que se llamaba Jueves de Humor. Sí. ¿Eso lo tenías con quién? ¿O eras tú solo? No, ese programa estaba, era parte del programa de Sergio Novelli y Alba Cecilia Mujica. Nuestra compañera en la radio. Exactamente. Y después Emilio y yo hicimos un programa que le pusimos Qué Broma Tan Seria, porque Qué Broma Tan Seria era el primer espacio que yo había hecho en Kiss con Kiko, con Antonio Olivieri. Con Antonio Olivieri. Mira tú. Sí. ¿Y cuándo surge Divagancias con Pedro León y Miguel Delgado Esteves? Pues Divagancias estaba, Pedro León, Zapata y Miguel, pues eran los conductores del programa, cuando, bueno, lamentablemente Zapata nos abandona o se muda de domicilio. Sí. Este. O sea que probablemente se fue a un lugar mejor. Sí, a un lugar mejor y donde debe también estarnos iluminando con su luz. Bueno, entonces Miguel me invitó a que lo hiciéramos nosotros y empezamos a hacer Divagancias. Tú nunca estuviste con Pedro León. Nunca estuve con Pedro León. Ah, ya. Nunca estuve. Ya, 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 ya. Bueno, entonces fue un tiempo después. Sí. Lo que sí seguimos haciendo en Divagancias son las zapatancias, que es que siempre hacemos un comentario de Pedro León. Zapata, porque para Miguel y para mí, Pedro León es una referencia de vida. Pero imagínate. Sí. Bueno, y para el país entero. Para el país entero, completamente. Hay una interpretación tuya que vi, que me gustó muchísimo, la obra completa, que es un sketch, que es la llegada de Miranda a la vela de Córdoba. Ajá, sí, sí, sí. Ese con Emilio, que Miranda sale del cuadro y Emilio es un estudiante que anda buscando información sobre los próceres. Sí. Y bueno, como Bolívar está muy ocupado y Miranda está preso. Mira, yo me reí con esa interpretación. Eso fue maravilloso. Fue una cosa emblemática y además un poco hacíamos una especie de descripción somera de las clases coloniales, de las clases sociales en la colonia, en la Venezuela colonial. Claro. Sí. Y después también van a aparecer los libros, que entiendo yo que son, yo tengo tres anotados, pero seguramente son más. Sí, 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 sí. Y después de eso, bueno, lo último con Edo, hemos hecho juntos una historieta de Venezuela. Ilustrada por Edo. Ilustrada por Edo, sí, sí. Y con cuál de todos los libros te sientes tú, digamos, más satisfecho. Es difícil, pero... Es difícil. Bueno, al primero uno siempre lo quiere más porque fue el que más te emocionó. Y bueno, yo en este momento diría que quizá Amorcito Corazón es el menos político de los libros porque los demás tenían muchas cosas políticas. Y me gusta mucho también este último con Edo, que nos costó mucho hacerlo, además, porque bueno, como sabes, nosotros no somos como tú unos historiadores de carrera, sino unos aficionados. Entonces, claro, seguramente no es un libro de historia, por supuesto, pero es un libro que pretende, y un poco eso lo decimos en la introducción, entusiasmar a la gente con la historia. Claro. Que la historia no necesariamente tiene que ser algo aborrecible ni duro, sino que la historia es lo que somos. Y eso hay que saberlo. Así es. Es un libro que es como una bisagra, una puerta que se abre para la gente entrar en los temas históricos. Mira, hay una faceta tuya que muy poca gente conoce, y es tus estudios de teología en el ITER, esa institución de los jesuitas. Y además tu amistad con los jesuitas. Cuando murió Francisco José Virtuoso, escribiste o dijiste algo que me conmovió mucho, se ve que había una amistad muy profunda. Háblanos de eso, porque la gente lo desconoce. ¿Por qué decides estudiar teología? Bueno, a mí el tema religioso siempre me ha resultado interesante. De hecho, de joven tenía pretensiones de entrar al seminario. ¿Cuán joven estabas? ¿Allá en Maracay? En Maracay. ¿De verdad pensaste, voy a ser cura? Sí, lo pensé en algún momento. Mi mamá se opuso radicalmente. Ah, pero qué visionaria tu madre. Bueno, no sé. A lo mejor sería papa o algo. No sé. No, pero yo creo que sí. Creo que era muy joven todavía para la vocación. Tomar esa decisión. Sí, una decisión muy trascendente. Y después, trabé contacto con los jesuitas a través, bueno, primero del padre Arturo Sosa, que también fue profesor nuestro en la universidad. Claro. Pero después con el Centro Gumilla. Y con el Centro Gumilla, allí con el padre Virtuoso, que lo dirigía, tuvimos un proyecto de como unos cursillos. Íbamos por los barrios dando algunos talleres con temas que habíamos trabajado previamente en el Centro Gumilla. ¿Y eso es cuando? ¿Eso es cuando estás en Radio Rochella o antes? Eso es simultáneamente con la Rochella. ¿Verdad? ¿Y qué tal la experiencia en esos barrios? Impresionante. Porque uno iba a supuestamente a enseñar y uno lo que hacía no era otra cosa que aprender de la gente. La gente es muy sabia. La gente tiene mucho que enseñarnos y que darnos. Entonces fue una experiencia de esas que te marcan. La recuerdo vívidamente. Y bueno, a partir de ahí empezó el padre Virtuoso. Bueno, me metí en todos los asuntos que él andaba. Él andaba con lo de Catuche, el proyecto. Sí, muy, muy hermoso. Yo les di ahí una mano repetidas veces. Todos los años hacíamos algo. Y después, cuando estuvo en la universidad, también me llamó para muchísimas cosas. Y en Madrid, una recolección de fondos que se hizo para la UCAP, también tuve la oportunidad de participar a su lado. Entonces, bueno, teníamos muchas cosas que nos acercaban. Y además, sobre todo, una profunda admiración de mi parte. Primero, por su capacidad de trabajo, por su infinita bondad y por su compromiso con Venezuela, con su democracia y con su libertad. ¡Qué belleza! Estamos hablando con Laureano Márquez. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con este gran venezolano. Bien, estamos conversando con Laureano Márquez. Laureano, yo te hablaba de tus estudios de teología. ¿Los concluiste? ¿Presentaste una tesis? No, no los concluí. Profesor, que yo me defino como el rey de las carreras inconclusas. Entonces, teología hice como un año y tanto, pero después se me complicó un poco el trabajo y no pude continuar los estudios. Pero hice algunas cosas interesantes de teología bíblica, de la religiosidad popular, también la estudiamos. Estudiamos un montón de cosas y tengo trabajos escritos. Hice un trabajo, por cierto, que era como parodiando a la suma teológica de Santo Tomás. Es que el coaestio, disputatio, sed contra, o sea, él hace todo un estilo argumentativo. Y yo utilicé el mismo esquema para hacer un trabajo sobre el humor y la fe. Ah, qué tal. Sí, el humor y la fe. Entonces, es un trabajo al que le puse mucho empeño. Y claro, yo quería un poco trabajar mi tesis por el tema de la fe como alegría. O sea, no la fe como tristeza, ni como dolor, ni como sufrimiento, sino como la alegría de vivir un mensaje, ¿no? Y fue muy interesante los estudios. Además, nosotros tenemos muy buenos profesores calificados en materia teológica. O sea, a mí me daba clases profesores que hablaban arameo. O sea, estudiosos de la Biblia. ¿A quiénes recuerdan? Sí, no recuerdo ahora el nombre del profesor, pero era un profesor. Además, uno de esos que tú ves por la calle y no te imaginas que ese señor... Hablaba arameo. Es cura. Ya. Es profesor y además habla arameo y hebreo. Qué tal. Esas vidas bien aprovechadas. Por supuesto. Hay que ver lo que es hablar arameo, ¿no? Sí, porque además las primeras Biblias, es decir, la Biblia que nosotros casi tenemos es la de la Septuaginta, la famosa traducción al griego, que es la que trabajó la iglesia durante toda la Edad Media. Pero después los judíos, que fueron los que tradujeron esa Biblia, no la querían, sino querían volver al original, al original hebreo, pero también a los textos arameos, que después con los descubrimientos de las cuevas de Qumran volvió a cobrar fuerza. Y bueno, en esos años también aparece el Laureano articulista, en tal cual, donde estuviste mucho tiempo, y en el Nacional. Sí. Un artículo semanal es muy exigente. Sí. Y quizás es bueno que la gente sepa que los artículos del Laureano, bueno, los leía el país entero, porque además combinabas algo muy difícil, que era la reflexión política con el humor. Sí. Y eso no son conchas de ajo lograrlo, ¿no? Sí, bueno, eso fue una cosa que tuvo que ver mucho también con el director. Bueno, yo sigo escribiendo en tal cual, mantengo mi columna allí. Lo que sucedió fue que Teodoro Petkoff, yo había empezado a escribir en tal cual, y Teodoro me dijo, mira, chico, yo tengo ganas un día de agarrar un artículo tuyo y ponerlo de editorial un día viernes. Ajá. Tengo ganas de hacer eso. Y entonces, yo dije, bueno, a mí me parecía una cosa. Entonces, un viernes puso un artículo mío de editorial. Editorial. Y después, otro viernes lo volvió a poner. Y se quedó así. Se quedó como... El editorial de los viernes. El editorial de los viernes es un editorial de humor. Lo recuerdo, sí. Y claro, eso para mí significó mucho, por una parte, que una persona tan respetable como Teodoro Petkoff creyera en mí cuando yo no creía, ni sigo creyendo tanto. Pero lo otro... Tienes muchas dudas sobre ti. Sí, tengo muchas. Sí, muchas, muchas. Y después, lo otro es que era una responsabilidad muy grande porque un poco igualarlo a él. Claro. Porque era la línea editorial del periódico, un periódico fundamentalmente de línea editorial. Entonces, eso fue una gran ayuda para mí para asumir con mucho más coraje, seriedad, la responsabilidad de la escritura y también la responsabilidad, bueno, de la situación política que estaba viviendo el país y de poner un grano de arena para, bueno, para tratar de comprenderla y de, bueno, generar valores, ideas, etc. Laureano, y cuando tú estás en el camerino, en la tramoya, en el lado de atrás de la escena y tienes que salir, sabes que faltan pocos minutos. Sí. Con toda la experiencia que tú tienes, todavía te dan mariposas en el estómago, ¿no? Sí, sí, sí. Eso nunca se quita, profesor. Eso siempre está con nosotros. Y eso es, te puedo decir que es una sensación importantísima, que no se debe perder nunca. Y yo casi siempre, la mayor parte de las veces, hago una invocación al Espíritu Santo, que es el que da el don de la palabra y del verbo. Sí, el verbo, se hizo verbo. Se hizo verbo, para que el verbo no esté separado de lo que pienso, porque a veces uno se emociona en el escenario y tiene que tener cuidado con lo que se dice, porque uno influye sobre la gente, ¿no? Y uno siente que tiene cierta responsabilidad. Claro. Eso es muy interesante lo que dices, porque a veces estás entusiasmado, te viene algo a la mente y dices, voy a decir esto, pero de pronto es una gran imprudencia. Así es. O estás hiriendo a alguien que no es tu proyecto. Exactamente. Como de contenerse no es fácil. No, no es. Yo digo que uno tiene, bueno, por lo menos yo siento que lo tengo, como un comitecito de censura que está ahí en un escritorio en el cerebro, que a veces estoy hablando y se me ocurre algo, porque uno siempre improvisa cosas y dice, no, esto no, esto no. Y me ha pasado incluso en algún momento que he dicho algo y después de decirlo, yo mismo rectifico públicamente. Digo, esto que acabo de decir no está bien, por esto, aunque sea un poco, vaya contra uno. Poco ortodoxo, ¿no? Sí, pero yo creo que, bueno, yo asumo que uno tiene también como una función didáctica en el escenario. Claro, por favor. Sí, entonces debe hacerlo correcto. Claro. Mira, y el tema de la memoria. Al principio no te costaba memorizarte un guión o tú no tienes un guión estricto, sino una suerte de hoja de ruta de la que tú entras y sales. ¿Es así? Sí. Es más esto segundo. Sí. Yo tengo, es decir, lo que yo digo en el escenario no está escrito palabra por palabra. Yo hago un esquema de trabajo, un poco dónde voy a poner los toques de humor o qué cosas voy a hacer. Y voy haciendo ese esquema, que es básicamente un esquema. Otra gente trabaja con el guión. O sea, desde Buenas Noches, ¿cómo están ustedes? Aquí esto, o sea, todo escrito. A mí, yo eso no me lo aprendo así. Yo tengo el esquema de lo que voy a decir. Y bueno, cada noche pues lo digo, digo básicamente lo mismo con los agregados que se me puedan ocurrir, pero de manera distinta. Ahora tuve una presentación, por ejemplo, donde no sé por qué razón me vino la poesía venezolana y entonces empecé a recitar el poema de Cruz Salmerón a Costa, tan hermoso el de azul. Claro. Como el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. Escrito desde Manicuares viendo a Cumaná. Así es, así es. Entonces, curiosamente, eso fue fuera de Venezuela y en el público, porque esto fue en Múnich, había una persona de Manicuares. No puede ser. Y yo no sé por qué me vino a mí ese verso y entonces él gritó, yo soy de Manicuares. Qué belleza. Y me pareció muy bonito. Entonces, bueno, lo que hago fundamentalmente, volviendo al tema, es un esquema de trabajo. Cuando me ha tocado aprenderme guiones o serios o de humor, lo hago con el mayor rigor posible, pero no me resulta tan fácil. En el caso, por ejemplo, del teatro, cuando he trabajado en teatro con un gran director, José Tomás Angola, a quien aprecio y admiro muchísimo, uno de los luchadores porque el teatro venezolano se mantenga en pie. Entonces, nosotros hacemos largos ensayos y estos ensayos hacen que uno fije la letra, etcétera. De modo que cuando ya vas a la función, tienes eso asumido. Una vez me tocó representar en una obra llamada Chirimoya Flat a Don Nicolás de Ponte y Hoyo. Claro. Que fue el capitán general que perdió la razón. Que se volvió loco. Sí, sí, sí. Y bueno, fue muy interesante el trabajo histórico y del personaje y todo eso. Entonces, claro, ahí sí hay que trabajar muy en serio con la memoria. Yo soy muy malo. O sea, yo creo que yo recuerdo mucho, tengo buena memoria para el escenario, pero pésima memoria fuera de él. Se me van los nombres de las personas. Claro. En fin. Y te debe pasar, a mí me pasa, todos los días doy clases y hay unos días que digo, oye, la clase me quedó bien. Debo reconocerla. Hay otros días que digo, fallé. Sí. Me caí aquí, me faltó aquello. Sí. Te debe pasar. Absolutamente. Me pasa. Y no solo, probablemente el día que tuviste la clase que no te gustó a ti, tus alumnos la disfrutaron muchísimo. Es posible, sí. Y te van a decir que estuvo muy buena la clase, pero independientemente de lo que le digan a uno, uno sabe cómo está uno. Es verdad. Y entonces hay días en que estás, que las palabras fluyen, que las ideas fluyen, que los temas se concatenan de una manera armoniosa y otros días que cuesta. Claro. El día que cuesta, también a lo mejor alguien te dice que estuvo muy bien, pero uno sabe que no, que no estuvo como. Hace poco vi que hiciste una gira en Europa. Yo vi la lista y me dio vértigo. O sea, estabas prácticamente un día de por medio o días seguidos en ciudades distintas. Creo que fueron 11 presentaciones. Sí, algo así. Algo así, ¿verdad? Sí. ¿Te cansas? ¿Cómo haces? ¿Descansas en el hotel un rato? ¿Necesitas silencio antes de la presentación? Sí. Yo trato de descansar, sobre todo, no soy mucho de dormir siesta, pero, por ejemplo, los días de función me gusta dormir un ratico, aunque sea una, yo necesito una media hora en la tarde como para que el cerebro se refresque y esté mejor, en mejor ánimo para la función. Después sí me gusta estar solo en el camerino. No me importa recibir a la gente que viene a saludar y todo eso, pero sí me gusta los últimos minutos estar solo. Y otra cosa que me gusta, si puedo hacerlo, es caminar detrás del telón y escuchar los comentarios de la gente mientras se va sentando y como cargarme de su feeling y decirle, bueno, a esta gente les voy a hablar, ¿qué les voy a decir? Ojalá que lo que les diga sea útil. Hago ahí un poco de reflexiones. Y después de la función, ¿qué te gusta hacer? ¿Irte a tomar algo con los amigos o te vas para el hotel? Me gusta irme, en general, a descansar, porque casi siempre terminan tarde, pero no siempre se puede, a veces vamos a comer, no me gusta mucho el tema porque después de la función uno termina comiendo más de lo que debe. Así es. Y es tarde en la noche. Y es tarde, pero nosotros tratamos de decirle a los productores, mira, una cosa frugal y casi siempre comemos con el productor y ya después a descansar. Bien, estamos conversando con Laureano Márquez, metiéndonos en asuntos privados de Laureano Márquez, pero bueno, de eso se trata, ver cómo es su vida. En la próxima parte del programa estoy seguro que a la audiencia le va a gustar saber cómo es un día tuyo. Tú tienes alguna, tienes una disciplina, tienes unas rutinas, unos horarios, qué comes, te gusta cantar en la ducha. Vamos a ver, ya regresamos con Laureano Márquez. Estamos conversando con Laureano Márquez. Te decía, Laureano, ¿cantas en la ducha? No, ni dentro ni fuera canto muy mal, canto muy, muy mal. Mi amigo Emilio Lovera, que sí es un cantante consumado, me ha dicho, no cantes nunca. Miguel Delgado, mi compañero de divagancia, me dice, ni se te ocurra. Y entonces, no, no canto. Canto en la misa, con las canciones que se cantan usualmente. En la misa. Y un día en tu casa, ¿cómo es? Pues, mira, en este momento. Porque tú no tienes horarios. No tengo horarios. Para mí las mañanas son más productivas para la escritura y para la lectura. No en la tarde ni en la noche, no rindo mucho. Sobre todo porque casi siempre me levanto muy temprano. Bueno, entonces, bueno, mi rutina, digamos, en los últimos tiempos ha cambiado un poco. Estoy fuera de Caracas y de mi país. Entonces, eso hace que sea un poco cambiante a lo que era mi habitual rutina. Yo me levantaba a escribir. ¿Y no desayunaba? Desayunaba un poco más tarde. No en el acto. No en el acto. O sea, a escribir no todos los días, los días de escritura. Y hacer algún tipo de trabajo que tenía pendiente o lecturas o preparar algo que necesitaba consultar textos o libros o lo que fuese. Y después, ya en la tarde, como más relajado a otras actividades, reuniones, ese tipo de cosas. Ahora que llevo un tiempito viviendo en Tenerife, me levanto y lo que suelo hacer es que como heredé unas tierras de mis antepasados, me he dedicado a la agricultura. Entonces, voy a cuidar las plantas, a ver cómo están los árboles. ¿Qué estás sembrando? He sembrado de todo un poco. Primero he sembrado árboles frutales, un manzano que dio este año su primera cosecha. He sembrado higos. He sembrado una fruta que se llama paraguayo. He sembrado ciruelas. He sembrado peras, granadas, que también dio cosecha. He sembrado después hortalizas, auyama, cebolla, batata. ¿Tienes alguien que te ayuda o tú mismo lo recoges? No, eso lo hago yo solo y lo hago muy mal, profesor. Quiero que lo sepa. Muy mal. Y además de eso, hice vino. Ya. También, con el método tradicional de pisar la uva, con unas uvas que tiene mi hermano mayor. Tiene unas pequeñas... ¿Vive allá tu hermano mayor? ¿Vive allá desde... ¿En una parcela cercana? Sí. En el pueblito, una parcela cercana tiene unos viñeditos pequeñitos. Y bueno, para 60 litros de uva no más. Sí. Pero sí, lo hice por primera vez el año antepasado y salió bastante razonable el vino. Entonces, eso me entusiasmó a ver si hago mayor cantidad. ¿Y tu esposa te ayuda? Sí. ¿Te anima desde la casa? Me anima. Laureano, trabaja. Sí, sí, me anima. Ella no se mete en las labores agrícolas ni... Pero hemos hecho un pequeño emprendimiento... Porque esto es una casita de mis abuelos, que tiene un poquito más de 100 años. Bueno, entonces, la hemos podido ir arreglando poco a poco. Y entonces tenemos una habitación que tiene su cocinita y su baño y la podemos alquilar. Y la empezamos a alquilar el año pasado y resulta que a la gente le gusta el lugar porque está metido en la montaña, está aislado. Entonces, ahora hicimos una cuevita. O sea, ya existía una cueva y estamos haciendo otra habitación. Entonces, bueno, es un pequeño emprendimiento turístico para recibir huéspedes allí en Canadá. Entiendo que tu esposa fue productora tuya durante mucho tiempo. Así es, mucho tiempo. Y también es entrenadora deportiva, ¿es así? Ella se ha dedicado... Ella es aficionada al gimnasio y después hizo también unos cursos para ser entrenadora y ha hecho entrenamiento a algunas personas. Qué bien. O sea que además trabaja... Conmigo, como ves, no ha logrado mucho. No puedes enseñar... No puedes mostrarte como fruto de su trabajo, Laureano. No, pero trato de cuidarme porque doy un... O sea, le vendo muy mal el negocio a ella. Qué bien. Oye, pero que en medio de todo suena muy bien esa vida en Tenerife. Sí, es interesante. Supongo que te hace falta Caracas, pero... Mucho. Pero es un cambio, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo como una especie de... Bueno... De etapa, ¿no? De etapa, sí. Y que ha sido interesante porque he hecho... Bueno, a ver, me he dedicado a la carpintería también. Ah, ya, ya, ya. Palabras mayores. Armé mi biblioteca. Recojo cosas de la basura porque la gente en esos países desecha las cosas. Sí. La escalera de mi biblioteca, por ejemplo, está recogida de la basura. De la basura. Este... Después pude por fin hacer la biblioteca como quería y... Y bueno, porque tengo mi biblioteca en Caracas y mi biblioteca allá también. Porque, claro. ¿Y qué sueños tienes? ¿Qué te... Digamos... Por supuesto, tenemos Laureano para rato. ¿Vas a seguir actuando? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Hay algo que no sepamos? Bueno, una de las cosas con las que sueño es con poder tener algún tipo de actividad divulgativa, formativa, de contribuir a crear en la gente una mentalidad de compromiso con su nación. Eso me gustaría. Por ejemplo, yo disfruto mucho cuando voy a las universidades, cuando me toca hablar con estudiantes. La docencia es una cosa que me gusta. Ya yo la he ejercido en la central y en la católica, pero que me gustaría como proyecto de vida. Después, en general, con esto de las habitaciones, me he dado cuenta de que el servicio es una de las cosas que me gusta. O sea, el servir siempre es algo agradable, ¿no? Como dicen los jesuitas, amar y servir. Y servir, exactamente. Yo creo que eso que dijo Ignacio Loyola es una clave para la vida. Para mí, esos dos verbos son la clave de la vida, amar y servir. Sí. Y yo creo que para ti igual. Sí, absolutamente. Yo creo que esa convicción jesuítica está sembrada en muchos de nosotros y en todo amar y servir. Y porque además el servicio es una forma de darle amor a la gente y hacerlo con cariño. Y la otra cosa quizá, pues con poder escribir. Yo estuve haciendo en esta ausencia un taller de creación literaria. Ok. Un máster en creación literaria, mejor dicho. Muy bien. Y entonces tenía por ahí un proyecto de novela que me gustaría concluir que va sobre una emperatriz de Bizancio llamada Teodora. Una novela histórica. Pero bueno, ahí estoy. Bueno, ahí estás batallando con ese trabajo. Estoy batallando con ese trabajo. Pero además en estos días visitando una librería compré un libro, una novela que me di cuenta de una, no recuerdo el autor, pero es un reconocido escritor gaditano que justamente tenía como tema el de la emperatriz Teodora. O sea, que es un tema que ha sido tocado varias veces, pero es una mujer muy, muy interesante de esta emperatriz. Mira, ahora que nombras a Teodora y nombraste a Teodoro Belkov antes, me has hecho recordar que uno de los sueños que tenía Teodoro era navegar. Sí. Y tenía un amigo, creo que se llama Daniel Fernández Shaw, que tenía un velero y se fueron a navegar y él escribió un diario de navegación. ¿Tú tienes algún sueño de esos, de montarte en un velero, dar la vuelta al mundo? Quizás no. No, no, no. Los tuyos son los higos, la granada. Sí, pero por ejemplo, sí me gusta, una de las cosas que me gustaría hacer, hice un pedacito alguna vez, pero hacer quizá el Camino de Santiago en una versión más completa. Me gustan las excursiones, me gusta el caminar, me gusta la montaña, los senderos, el senderismo me gusta. Sí, me parece que además en la medida en que caminas también meditas un poco y es muy bueno. Bueno, eso es, eso. Me gustaría, bueno, sueños, volver a los lugares de siempre. Claro. Mérida, que uno la quiere tanto, la Gran Sabana. Canaima. Canaima, sí. Qué sitio ese, ¿no? Espectacular. Nosotros tenemos un país bendecido por la providencia, con muchos lugares, que, bueno, que tenemos que impulsar, que aprovechar, que difundir para que la gente nos visite. Por supuesto que sí. Y cuéntanos de Laura, ¿a qué se dedica? Laura está terminando su... Y cuéntanos si tienes proyectos de tener otros hijos. Este, bueno, lo que Dios diga. Lo que Dios diga. Ah, bueno, entonces probablemente vendrá otro por allí. Sí, este, Laura está terminando su carrera universitaria en idiomas y comunicación, una doble titulación. Y yo, tanto su mamá como yo, estamos muy orgullosos de ella, porque creo que ha sido una versión amorosa de la vida. Creo que tiene tan buen corazón, tanta nobleza en su alma, que nos hace sentir orgullosos de ella. Qué belleza. Sí. Bueno, este ha sido Laureano Márquez. Yo creo que puede ser la única entrevista que le han hecho a Laureano Márquez en la que no todo ha circulado alrededor del humor. Es correcto. Así es. Es verdad. Porque la gente siempre tiene la tentación, como es lógico, porque tú eres un gran humorista. Pero bueno, yo quise ver otras facetas y quizás ese puede ser el aporte de esta entrevista. Pues creo que sí, porque además, como veo que has investigado muy bien antes de la entrevista, hemos hablado de cosas que no hablo comúnmente. Lo sé, lo sé. Y eso que no te pregunté sobre cosas inconfesables, pero quedará para otra. Pero además me encanta conversar contigo porque sabes que tengo una gran admiración por tu trabajo, por tu trayectoria y por todas las cosas que le has aportado a nuestro país en términos de cultura, de investigación, de literatura, de poesía, de todo. Muchísimas gracias, Laureano. Mira, yo no tengo sino que agradecerte que hayas estado con nosotros esta hora conversando y contigo abre una nueva serie de Venezolanos. Ese programa que ya ha cumplido ocho años todas las semanas al aire. Muchísimas gracias, Laureano. Muchas gracias.